Y aquí en el desierto de la Tatacóa, en la actualidad, sí hay grupos armados, en plan que controlan. Y lo pasamos, no joder, esto es que no puede ser. Es que se está quedando en el agujero, ¿no? Sí. Estamos aquí subiendo este camino y de repente escuchamos un ruido. ¿Qué hacen estos acá? Qué turbio se ve esto, ¿no? Ay, no sé, amor. Para el camino un turco. Yo creo que solo es cruzar este trocito. Bueno, no me da cosa que haya un hoyo ahí. No, a ver, por aquí podemos ir, en principio. No, yo creo que está bien. Guau, ¿pero dónde nos estamos metiendo? Permisito. ¿Y usar otro lado? Sí, es que tiene que ser el cuento allá, ¿no? No, esto es maricuera sí o sí. Son estos chavales. ¿Qué hacen estos acá? ¿Pueden hacer una foto? Me ha dado un poco de susto. Pasa. Al principio. ¿Se puede pasar? Voy a preguntarle. Si aquí es el desierto. Buenas. Una pregunta. Hacia allá. Vamos bien hacia el desierto de la Tatacoa. ¿Sí? Gracias. Guau, qué lindo. Buenas. Guau. Y qué puente más malrollero, por favor. No pases. Ese tú, ¿no? Y este puente, para pasar en auto. Y mira este río. Guau. Aquí empieza a cambiar un poquito el paisaje, vemos algún cactus como este, aquí a la izquierda. Y ya es un poquito más árido, pero igual debe llover en esta temporada, por eso supongo que... Pero todavía falta bastante para llegar al desierto de la Tatacoa. Esto es como una entrada, un camino de unos 40 kilómetros. Al rato ya se pone interesante el camino. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué lindo! ¡Qué buena esa! ¡Guau! ¡Guau! Dios, acabamos de escuchar este ruido. Mira eso, cómo está el agua, está hirviendo. Es una olla de presión eso. ¡Qué miedo! Por favor que no explote. Estamos aquí subiendo este camino y de repente escuchamos un ruido. Creo que se calentó demasiado. Se calentado. Bueno, no creo, no. Seguro. Y el ventilador supongo que está todo bien, ¿no? Se habrá... Se disparó antes. Raro que no esté ahora prendido. Ay, qué rayado. Es que de repente empezamos a escuchar. ¡Shh! Aplató toda la presión. Máya, ven. Venga, Máya, vamos. Máya, ven. Venga, Máya, vamos. Máya, ven. Máya, ven. Máya, ven. Máya, ven. ¿Qué es eso, tío? No jodas. Un cable de algo. Ya sé, qué es lo que debe ser. Creo que debe ser algo del freno de mano. que noté antes que que estaba como tenía un movimiento raro joder vaya sitio para que nos pasen cosas buenos días gente aquí nos despertamos estamos recogiendo todo hemos tenido que abortar misión de meternos por ese camino hay un camino que se mete como al desierto y ahora estamos yendo por un camino que sale como a un pueblito porque el agua se estaba estaba hirviendo otra vez bueno vamos a ver si aquí hay algún mecánico pues ahora nos hemos parado aquí que aquí detrás hay un mecánico de motos pero vamos a ver es que estoy bastante seguro que no está prendiendo el ventilador estaba haciendo mal contacto el cable del ventilador y por eso no estaba prendiendo por eso estaba consumiendo más agua y se estaba calentando más verde como está eso hablé con Ernesto un compa mecánico de allá de Mallorca España y él me ayuda con cosas así de dudas y me dice que puede ser jodido porque si se calienta mucho puede romper la culata y luego que el agua entre al motor y por eso podría bajar de nivel pero esperemos que no sea así entonces vamos a luego ponerle líquido refrigerante y a ver si no se baja el nivel del agua me estoy muriendo gente mira el desierto lo que me está haciendo no tengo esto lleno de de cosas en las piernas también y aquí también a ver se ve tengo en la espalda lleno no tan lleno como los brazos pero tienes bastante los brazos son lo peor acá tienes bastante mira que debe ser yo que gordo lo has pasado de lado a lado si a pata a pie caminando arduo no caliente son como 7 o 8 horas andándolo 7 o 8 horas en un día en un día si un día es muy bueno tiene buenos manantiales buena agua hay buenas aguas buenos manantiales naturales naturales curioso no que en el desierto haya tanta agua hay buenos ovejos buen chivo para comer buen chivo ovejo chivo y usted vivía en el desierto si vivía ahí pues ya tengo teníamos una tierrita y no tengo que dejarla por los conflictos los conflictos por los grupos armados pero no sé eso ya hace unos años o es reciente no todavía están en esas todavía si o no poco pasa en Colombia en Colombia van a así y aquí en el desierto de la Tatacóa en la actualidad si hay grupos armados en plan que controlan claro y mejor aquí en el pueblo que más tranqui si claro el pueblo es muy tranquilo muy chévere para vivir no hay peligro de nada usted puede amanecer ahí que ahí no lo van a robar ni lo van a hacer nada ahí amanece lo que le falta es noche para dormir muy chévere es un pueblo muy sano aquí hay cierto oro aquí la gente minea vive del oro el oro 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 y está acá el oro si, si por todas partes donde usted anda por todas partes acá hay mucho mineral debajo de todo eso mineral y agua y agua wow y la pesca buen pescado en los ríos si el río mandalena buen pescado wow y ahí siempre arroz mucha minería también y aquí siempre arroz arroz no se ve pero no se ve ningún tipo de cantera ni ni nada en el desierto o que tienen túneles no minas subterráneas o son canteras así nomás o en el río ahí en el desierto no hay río no en el desierto pero en el desierto tal cual ahí está el oro si, si, claro si, claro picando así nomás raspadito raspadito por encima por encima como eso es peña eso es pura peña entiendes entonces la peña pues no rompe para romperla para qué sino nada entonces está por encima y todavía está todo todavía no se acaba wow usted como recuerda también esos tiempos de guerrilla de violencia porque supongo que acá también como usted dice también pasaba la guerrilla yo la he escuchado más funcionada desde ahora 30 años para acá claro es más moderno todo eso sí desde que pronto mataron a Rodrigo Lara Bonilla el ministro de justicia del Guila ¿de acuerdo? no, no sé mataron es el primero que matan por narco por narco por narco entonces la guerrilla lo analiza y lo matan y después se alborotó más la plaga la guerrilla entiendes que ellos ellos luchan por el pobre entiendes por el que en verdad aquel que no le dan el platanito el que no tiene que comer el arrocito no tiene como comer el pancito entonces ellos van sobre eso entiendes entonces los unos por los unos y los otros por los otros uno por los pobres y otro por los ricos por los que tienen plata bueno entonces ya compré el líquido este líquido refrigerante bueno pues ya le hemos cambiado el líquido refrigerante la idea todavía es ir al desierto hemos salido aquí a este pueblo y la idea es coger el otro camino que es donde es lo lindo lo turístico lo más diferente y que se ven como unas formaciones rocosas ahí en el desierto que están muy chulas y es como de este lado de aquí nosotros como que venimos de acá pero de este lado de acá entonces el camino que nos íbamos a ir esta mañana nos llevaba por ahí pero por detrás y nada era muy complicado y así como estaba el auto menos mal que no hemos seguido pues otra vez hacia el desierto de la Tatacoa la idea es meternos en algún camping que en teoría por aquí a 20 minutos o así no muy lejos llegas a uno al Valle Rojo y no sé qué y ahí hay unos campings la idea es poder ir a un camping y podernos duchar y estar un poco más cómodos hoy así que vamos para allá ya es súper lindo qué lindo así que sí claro esto ahí empieza a mira 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 esto sí es el desierto de la Tatacoa está guapo está lindo por acá mira aquí como un valle claro esto es como un valle ahí está aquí el lado bonito guau mira sí mirador esto es un admirador no amor acá siempre uno puede caminar por las formaciones caminar caminar y aquí está el observatorio ¿sí? mira hay un observatorio ¿no? ah parece aquí está lindo sendero sendero claro aquí la idea lo ideal es ir a un camping y caminar ¿no? buenos días pues aquí estamos nos encontramos aquí en en este restaurante que ayer acampamos que es como un restaurante camping pero bueno y ya estamos aquí en el desierto muy lindo pero ayer pegó una llovida bueno el desierto yo no sé esto no sé si es un desierto o qué es y ahora saqué el coche ya porque ayer estuvo lloviendo un montón y para que se seque porque dormimos aquí abajo pero para que se seque pues lo hemos puesto acá vamos a comer algo miren con qué vistas qué lindo eh y ahora seguiremos un poquito la ruta que va como sigue un poquito el camino este seguimos para allá para allá para allá y hay como una carretera que sigue y da toda la vuelta y luego seguimos hacia Neiva que es una próxima ciudad un poco grande que vamos a a pasar y tendríamos tenemos que darle amor al renolito pues seguimos por este caminito y bueno ya dejamos el valle rojo ese atrás y ahora estamos entrando como en el valle turbio un descampado mucho barro por aquí coño que ha sido eso que nada vale la tierra que va volando que está asustado este caballo si wow porque nos quiere acompañar nos está guiando lo dejan avanzar ahora no pero por este camino que ya no es muy desértico empezamos a salir del desierto de la tacoa uy vamos renolito es que está lleno de barro resbala un montón hola 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 te vas bien hola hola bah ous ¿Te empujo? ¿Te empujo? Para atrás. Le voy a quitar, le quitamos la caja de arriba y lo pasamos, no joder, mira esto es que no puede ser, es que se está quedando en el agujero ¿no? Sí. Tenemos la carretera así y acá mira cómo está esto tío. Ven. Nos ayuda la gravedad. Bueno pues nos rendimos, nos damos la vuelta y nos volvemos por el mismo sitio en donde ayer vinimos que era lo mejor porque está aquí cerquita y no hay que complicarse la vida. Así que vamos a volver a Villavieja, vamos a pasar otra vez por donde hemos dormido y tal y volvemos hacia Villavieja. Chau. 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 Chau.